Y con este contexto nos vamos al análisis, lo hacemos conectándonos desde Inglaterra con Jorge Martín, editor de la página web marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Bienvenido nuevamente a Jugada Crítica, Jorge Martín. Se está dando actualmente un foro en Davos. ¿Realmente consideras que ese foro va a presentar respuestas a los problemas económicos que aquejan a la humanidad? ¿Cómo queda el capitalismo o cómo quedará el capitalismo en ese foro? ¿Más ratificado o más fuerte aún? Adelante. Sí, buenas tardes, Laila. Un placer estar con ustedes otra vez. En realidad, el foro de Davos no tiene como objetivo resolver los problemas de la economía mundial, sino más bien discutir entre los integrantes de la clase capitalista cómo van a mantener su sistema. Es decir, no es el objetivo de estas reuniones anuales buscar la solución a la pobreza del mundo, a los problemas de falta de educación, de vivienda que sufren millones de personas, sino solamente discutir cómo mejor garantizar la continuación del sistema capitalista que a ellos tantos beneficios les da. No van a esta reunión representantes sindicales, de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil, sino van los grandes banqueros, los grandes capitalistas, los grandes empresarios y los políticos de diferentes países que aplican políticas para beneficiar a estos propietarios privados de los medios de producción. En un momento en que el capitalismo, aunque salió de la crisis de 2007-2008, pero está en una situación un poco también un poco delicada, en el que el propio Fondo Monetario Internacional ha avisado que esta situación ahora que no es tan mala de la economía mundial no va a durar y que hay nubarrones en el horizonte que podrían empañar esta visión que tienen ahora mismo de la economía mundial como una economía que va avanzando. Jorge, también queríamos preguntarte, evidentemente tú dices que no viene a resolver, sin embargo todos ellos presentan al capitalismo y a través de las grandes corporaciones como la solución a los problemas y en los casos donde evidentemente se ve, donde no ha resultado, pues ellos siempre presentan una excusa, la excusa ha sido que no se ha aplicado correctamente, que debe existir un capitalismo igualitario, tenemos frente a ello o paralelo a ello un informe presentado por la Oxfam que realmente es bastante detallista de cómo es un sistema de exclusión en ascendencia, es decir, cada vez hay más pobres, cada vez hay más ricos, o los ricos, perdón, no es que hay más ricos, los ricos tienen más dinero, es decir, que del 83% de las riquezas, o más del 80% de las riquezas, pues fueron a parar en manos del 1% de la población, ¿sigue siendo viable el sistema capitalista para la humanidad? ¿O podemos decir, es un verdadero fracaso para la humanidad? Sí, así es, el informe de Oxfam que ellos publican todos los años, es una organización de ayuda humanitaria británica, es realmente bastante llamativo y da unos datos sangrantes sobre el aumento de la desigualdad a nivel mundial, ellos señalan, como ahora mismo hay, más de 2.000, poco más de 2.000 personas en todo el mundo que tienen una riqueza mayor de 1.000 millones de dólares. De estos, 9 de 10 son hombres y se concentran no solamente en los países más ricos, sino también en países de desarrollo más atrasado, donde se concentra también la riqueza, por ejemplo, algunos de ellos provienen de México, países como la India, donde hay grandes bolsas de pobreza, pero también hay un puñado de multimillonarios por arriba, ¿no? Además, ellos señalan como el aumento de la riqueza de los milmillonarios en el último año, solamente el aumento, no el total de la riqueza, sino lo que ellos han aumentado su riqueza en el último año, año 2017, sería suficiente para solucionar no una, sino siete veces el problema de la pobreza extrema que existe ahora en el mundo. Todas las personas que están afectadas por situaciones de pobreza extrema podrían vivir una vida normal y corriente si se utilizara ese dinero para solucionar ese problema. No una vez, sino se podría resolver siete veces. Así pues vemos cómo el capitalismo, en lugar de resolver los problemas de la mayoría de la humanidad, lo que hace es concentrar cada vez más la riqueza en un polo y concentrar la pobreza en el otro polo. El 1% de la humanidad posee recursos y riqueza que es mayor que la del 99% de la población mundial y por lo tanto nuestros intereses son fundamentalmente opuestos y están en contradicción. Este año se celebra también el 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx, un pensador que ya hace 150 años describió el capitalismo de forma científica y en un momento en que el capitalismo era un capitalismo joven, un capitalismo dinámico y que se basaba en la libre competencia entre empresas de tamaño mediano, él hizo una predicción que el propio desarrollo del capitalismo llevaría al monopolio, a la concentración de riqueza en un polo y a la concentración de pobreza en el otro. Yo creo que 200 años después de su nacimiento, las predicciones científicas que él hizo en una serie de obras, entre ellas el capital, que hizo Carlos Marx, se ha demostrado totalmente su corrección y este propio informe de Oxfam lo demuestra. Sin embargo, a la gente que está reunida en Davos poco les importa la pobreza mundial, mientras que no sea porque puede provocar un levantamiento revolucionario que afecte a su riqueza. Además, el informe de Oxfam me parece que señala otro punto muy interesante, que es que la mayor parte de la riqueza de los mil millonarios no se produce ni siquiera sobre la base de la producción, sino sobre la base de dinero que ellos han heredado de sus padres, dinero que ellos han acumulado mediante la evasión de impuestos y dinero que ellos han acumulado mediante su posición monopólica en un determinado sector de la economía. Es decir, es una casa totalmente parasitaria, una clase capitalista que no hace avanzar la humanidad ni desarrolla las fuerzas productivas, cuya razón de ser ya caducó hace mucho tiempo y que, en mi opinión, debe ser reemplazada de forma revolucionaria. No se trata, como dice Oxfam, de poner un impuesto a la riqueza, aunque eso sería positivo. Los ricos siempre van a encontrar una forma de evadir impuestos. De lo que se trata es que esa riqueza, que está concentrada en el 1% de la humanidad, la tomemos bajo control público, colectivo y democrático para poder planificar los enormes recursos económicos que existen para resolver los problemas de la mayoría en lugar de que se acumulen en los cofres, en los paraísos fiscales de una minoría a la que nadie ha elegido, que no responde a los intereses de nadie y que simplemente se reúnen, como en este caso en Davos, bajo puerta cerrada, lejos de las manifestaciones de protesta, para decidir cómo mejor van a seguir gobernando el mundo en su propio beneficio. Bueno, agradecemos a Jorge Martín desde Inglaterra tu participación en Jugada Crítica.